así cuál es su nombre maría maría mi amiga mi hermana maría y como de qué lugar es usted bueno primero vamos a comprar de lo que usted vende y dice que vende agua pura coca-cola gay tres cerveza corona cerveza gallo y zapatos de agua digamos así como vienen muchos turistas y mi pregunta es vos o bien famosa acá porque dicen que tener cierta cualidad y decime si alguien viene a la que anda vendiendo aquel si alguien viene por ejemplo y te habla en inglés como le ofreces sus productos en inglés hello guys good afternoon my name is mary i am selling like water shoes because now you know it's necessary you can go to the pools because the pools you know it's better slippery because of it that you're gonna go into swimming climbing jumping and then walk over side the river because you know it's better slippery and then swimming everything and then you know it's better slippery to some champagne inside you can go from bring and water shoes and that i am selling over here my name is mary the cost it's 50 quetzal and then just a missing here from the yellow bridge you can find to me and then it's the same and me selling like water coca-cola beer and then gaia corona everything and then it's cold if you need to buy something to drink my name is mary and igual a veces que no la señora que vende almuerzo acá a veces que no puede traducir usted le puede ayudar madre mía me acaba de hacer pedazos espérate mi inglés se acaba de destruir en un momento aparte de esto si viene alguien por ejemplo vamos a ver en qué otro idioma puedes hablar hebreo hebreo no no hebreo no a ver si bien shalom 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 en hebreo en italiano bienvenuti es bienvenido como te como te llamas como te llamas tu parte italiana tú sabes italiano dopo birra es como más tarde como madre mía increíble en alemán me trasladó si ahorita si ahorita la suya por si acaso como te llamas a dios que la charla de cuántos años tenés usted aprende de lou coca-cola vierge me apele marie si quieres algo de tomar después mi nombre es marie como como estaba es como estas estaba que bien ver si estoy bien gracias en francés y en portugués gracias nosotros vamos a ir a brasil necesitamos y portugués también portugués como ahora no están viniendo muchos de digamos que hablan así digamos que hablan portugués como ahora no están viniendo mucho turista como primero 10 van a empezar a venir a 3 como antes digamos así por eso estamos viniendo los youtubers para llamarlos a todos que vengan y en portugués si alguien viene en portugués y algo te viene ahí alucinando portuguesiño que no sé qué cómo le ofreces digamos que digamos que son casi son similar y español y portugués algo así qué no se pega un vergaso amiga por favor conmigo no tenga pena que aquí todos estamos bien no hay mucho portugués por eso lo que pasa que necesito que vengan para practicar no quiero aprender más portugués como no ahora no estoy aprendiendo holandés a lo que estoy aprendiendo holandés de república checa como hace para aprender la como acá vienen extranjeros que entran en las cuevas por ejemplo si te viene un gran canchón así alucinándote que habla holandés a ver en en porque digamos que en holandés jajate es como estas mujeres como te llamas tú y es adiós a que tenga buen día la terbiere semana misma día se quedaron de tomar después mi nombre es maría entre 3 y 4 5 6 7 1 2 3 en la madre mía pérez y en checo que es lo que es pública checa en república checa 2 6 gracias y acciones como temas y acciones y ofrecerle una birria el 7 pibó 7 pibó 7 pibó o sea que ahorita llevamos espérate en inglés francés italiano por tu alemán portugués por tu y un poco de hecho de checa aparte de esos cuantos y aparte el dialecto maya que ahora reventarnos hay con el dicho en que xx 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 en el dialecto maya de acá sí en los vizos del hecho de que rey de gabarín ish maria en quinta de mans de mochampay estoy llevando 11 años vendiendo acá con los turistas o sea cuando empecé a vender acá yo tenía cinco años y ahora cumplí cumplir 16 años 23 de diciembre madre mía hay falta el español entonces cuántos vamos vamos como lo voy a tener que contar nuevamente en el vídeo y está ahorita estás aprendiendo más república checa y holandés y a veces nosotros nos limitamos con o sea que gran aprendizaje tu familia de cuántos son mi familia no sé cuántos somos como ese tu papá era de los gallones mi mamá y mi papá y tengo tres hermanos grandes dos pequeños que venden zapatos de agua con los 13 también y yo soy la única ya no tengo hermano o sea eres la única mujer buenísimo y ustedes ayudan a su familia para el sustento y todo eso buenísimo que quiero ver porque la gente que viene acá la puede buscar en el puente cabal aquí mire así que ahí está siempre verdad vamos a llevarme a ver dónde tenés la venta para ver qué es lo que te voy a comprar pues sí para que no sea de choto pues vamos a ver no tengas pena no tengo pena oye me hablaste en francés en inglés italiano portuguesiño de veros de eso dopo del pomerío manjar la birria el booster a ver dame una gallo hola hermana como está todo bien eso su mamá no es mi amiga a su amiga a vaya mucho gusto buenas tardes buenas tardes es que ya me llamó me dijo que le dijera que yo vendo comida a también y que tiene ahora pues ahorita ahorita ya no les ya no les mire yo yo vengo ya rato buscando el aquí aquí como se y no le ha sobrado nada ahorita no hasta mañana madre mía y mañana ya voy a andar allá por livingston creo no sé sí 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 qué bueno sí por cierto creo que de los pocos lugares donde ustedes venden acá comida verdad y vendemos comida y vende y en el almuerzo también vende el caqui vendemos el caqui con tamalitos ufa ni un tamalio sobrado madre mía estoy bien fregado yo tenemos almuerzo tenemos también que es el buffet buffet también lo que es buffet que incluye carne, pollo buffet madre mía ustedes me han sorprendido de una forma increíble la verdad mis felicitaciones nosotros hacemos contenido somos de salvador hay gente de costa rica que también lo va a ver esperamos que el todo el hermano lejano que venga lo venga a buscar muchas gracias decilo vos en francés por favor no en italiano ahí ya no tiene mangiare solo mangiare solo mangiare nos podemos ahí estamos la verdad increíble lo que ustedes hacen y bendiciones para todos ustedes gracias bueno vamos a ver a ver nos la falta 35 35 35 vale esta la vasolita esta la vasolita esa lo cobró también verdad esta la de él esta la de él ahí está no 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 así que quede para para las aguas como dicen aquí en chapinlandia bendiciones para seguir adelante en lo que haces seguir muchas gracias no decir gracias pero en otro idioma quiero ver en hebreo hebreo toda vaca ya que tenga que tenga feliz día muchas gracias por mi dinero ahí está bendiciones para ustedes vaya feliz tarde y se cuiden gracias vaya gracias bendiciones yo espero regresar por mi caqui no sé si mañana me llamo veronica la niña veronica lo va a estar atendiendo y maria con todos los poderes este el café incluye espagueti con salsa arroz tricoles ensalada de repollo con mayonesa ensalada lo que es este lo que es también lo dicen aquí lo que es brócoli y ensalada de lechuga pepino tomate cebolla y el guacamole y lo más importante y lo más importante y lo más importante que la gente viene buscando el plato del local que es el caqui también tenemos siempre lo tenemos tenemos también caldo de gallina buenísimo el caqui también estamos en puta donde estamos en la entrada de Semuc Champey en el puente estamos en el cruce para la entrada de la cueva de Cambá ajá en el ajá ajá esta es la cueva de Cambá y aquí es Semuc Champey ah buenísimo ahí estamos aquí los puede encontrar a mi hermana maria y a mi hermana veronica veronica cheras mías mis hermanas bendiciones para todos ustedes muchas gracias adiós pues adiós que les vaya bien